Buenas noches, hice la bandera Pancho y la oración a la bandera Paco. El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera, el sol sus rayos ardientes que alumbran la patria hertera. Trémolo sobre los Andes, allá en las cumbres nevadas, flameó por Chile y Perú, dejándolas libertas. Gracias. 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 Gracias.